¿Sabes cuál es la diferencia entre los conceptos endemia, brote, epidemia y pandemia? Endemia Se entiende por endemia la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica y grupo poblacional específico, que se mantiene estacionaria por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, el dengue, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, es endémico en la mayoría de los países del continente americano, con reporte regular de casos durante todo el año. Asimismo, el paludismo o malaria, causado por diferentes tipos de parásitos del género Plasmodium, es endémico en la mayor parte del territorio colombiano. Epidemia Se denomina epidemia al incremento del número de casos de una enfermedad por encima de lo esperado para un determinado lugar y en un momento específico del tiempo. Es decir, para poder saber que estamos frente a una epidemia, debemos primero saber cuál es el número esperado de casos de la enfermedad para ese lugar y semana o periodo epidemiológico específico. Una enfermedad endémica en un lugar podría en algún momento presentarse en un número por encima de lo esperado, ocasionando una epidemia. La figura muestra el canal endémico o número esperado de casos de dengue en Colombia para el 2020, según los datos del CIVIGILA. Este canal está delimitado en su parte inferior por la curva verde o límite inferior esperado de casos y en su parte superior por la curva roja, que representa el límite superior de casos. Cuando el número de casos rebasa el límite superior, indica una situación de epidemia. En este caso, vemos que durante las primeras 11 semanas del año, el número de casos del dengue estuvo por encima del límite superior esperado. Es decir, mostró un comportamiento epidémico en relación con el comportamiento histórico. Sin embargo, a partir de la semana 12, disminuye el número de casos hasta alcanzar niveles endémicos. La diferencia entre brote y epidemia es solo de tipo geográfico. El brote denota también el incremento del número de casos por encima de lo esperado en un momento específico, pero confinado a un área pequeña, por ejemplo, un colegio, una empresa, un restaurante o una vereda. Vale notar que cuando no se espera ningún caso en un lugar y tiempo específico, la aparición de uno solo puede constituir un brote o una epidemia. ¿Por qué ocurren los brotes y epidemias? Según el enfoque ecológico, la salud es la resultante del equilibrio y adaptación entre la triada agente, huésped y medio ambiente. Bajo este enfoque, la aparición de brotes y epidemias sobreviene como resultado de la alteración de ese equilibrio. Un mecanismo perturbador puede ser la aparición de un nuevo agente o movilización de vectores por cambios ecológicos, climáticos y la movilización de personas. Otro mecanismo es la alteración del medio ambiente causado por los desastres naturales, los creados por el hombre como la guerra o por actividades humanas en relación con el trabajo, todos los cuales propician nuevos mecanismos de transmisión de la enfermedad o favorecen los ya existentes, por ejemplo, el hacinamiento en albergues. Un tercer mecanismo de perturbación puede suceder por el incremento de la susceptibilidad del huésped a enfermarse debido a alteraciones en su sistema inmune. Esto puede darse por diversas causas, entre ellas el uso de medicamentos inmunosupresores, la desnutrición, los malos hábitos higiénicos o el abuso del alcohol. Pandemia La pandemia es la extensión de una epidemia que, iniciada en un lugar, se moviliza hacia diferentes regiones del mundo. Entre las pandemias del presente siglo se destacan la influenza AH1N1, las producidas por coronavirus, el SARS-1 en 2003, el MERS en 2012 y la más reciente pandemia conocida como COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, originada en la provincia de Wuhan, China, a finales del año 2019. Esta se extendió rápidamente a Tailandia, Corea, Japón, Europa, Estados Unidos, América Latina y todo el mundo, ocasionando a septiembre 30 del 2020 34 millones 29 mil 923 casos y 1 millón 15 mil 43 de muertos. ¿Cómo se desarrolla una pandemia? En el desarrollo de una pandemia suceden varias fases. En la fase 1, el virus solamente circula entre animales. Durante las fases 2 y 3 ocurre la transmisión del virus desde el animal hasta uno o más seres humanos, pero no aún de un humano hacia otro. En la fase 4 se produce la transmisión del virus entre los seres humanos, ocasionando brotes en comunidades de un mismo país, lo que incrementa significativamente el riesgo de ocurrencia de una pandemia. Ante la potencial amenaza de propagación rápida de una enfermedad de un país a otro, la Organización Mundial de la Salud solicita a los países miembros trabajar de forma coordinada para evitar la propagación. En la fase 5, la transmisión de persona a persona ocurre entre al menos dos países de una misma región del mundo, por ejemplo, solo en Asia. En la fase 6, se detectan brotes de la enfermedad en países de más de una región del mundo, por ejemplo, en Asia y Europa. La fase 7, o post-pandemia, se caracteriza por que la incidencia de la enfermedad vuelva a los niveles pre-pandemia. Por ejemplo, en el caso de la gripe, volvería a los niveles estacionales típicos para ese lugar. Sin embargo, no podemos descuidarnos durante esta fase, sino continuar la vigilancia y los planes de respuesta ya establecidos. Hemos revisado las diferencias entre los conceptos de brote, epidemia y pandemia y los mecanismos que propician su aparición.